Buenas gente, soy Matasuegras y estamos aquí en Runes of Magic, en el oficial, ¿vale? Estamos aquí por el parche 6.0.5, festival de los copos de nieve, bueno, los del oficial ya tienen este parche desde hace ya un mes, pero nosotros ahí en el rompepe no lo tenemos. ¿Qué conlleva este parche? Este parche es muy pequeño, ¿vale? Por lo que el vídeo no se va a ceder mucho. Es el festival, o sea, el evento de copos de nieve, que bueno, aquí tengo el parche que dice Hablar con el NPC de Varanás y os transportará a las torres de nieve, bueno, un evento que se hace en Instagram, ¿vale? Lo único importante que, bueno, puede ser en este parche es que los objetos de nivel 85, los que son los arqueólogos, tanto el de conchas como el de pruebas de mitos, lo quitan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, en el nuestro todavía no ha llegado, por lo que nosotros sí podemos sacar nuestras conchas y nuestras cosas y puede ser que se quede así, que no varíe y que no lo quedemos y luego que este parche no lo tengamos y que saltemos directamente a otro más avanzado. También quería decir que he estado buscando ya por el ofi y tal, porque bueno, ya se huele a parche, ¿no? Se huele a cositas nuevas, la gente está deseando hacer la morra del 85, sacar armas y tal. Y todavía no he visto nada, 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 ni un post en el ofi, estoy investigando, no se sabe de fecha ni de meses, porque claro, antes hablaba de después en año nuevo, nada, al principio, bueno, está terminando enero, todavía no sabemos nada. Y pues bueno, la verdad es que ya hay muchas ganas, porque yo por ejemplo he estado viendo los equipos y la daga del 85 de difícil va a estar brutal, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que los estados y luego la manmorra, la manmorra, bueno, la manmorra la podéis ver como es, bueno, hay vídeos de gente que sí, que bueno, que se han descargado el mapa de la manmorra y bueno, en su propio servidor, pues lo podéis ver que ello lo tiene. Mira, esto es lo que es aquí el evento, madre mía, cómo han puesto la plaza barana, a ver quién barre esto ahora. Y bueno, esto es lo que es el evento, aquí habrá un NPC que te teletransportará a tierra, y bueno, pues aquí, pues tú, ya, ya coges y haces lo que es el evento de los copos de nieve. ¿Qué más? Bueno, este, parche, lo ven a tonterías, sobre todo las, para subsanar lo que se les colaron los del 85. Aquí no los tendrán, no los tendrán hasta, no tendrán los username. Como podéis ver, 300 conchas, lo del 82, y 200 lo del 77. Bueno, nosotros no sabemos, bueno, en verdad decide Aaron, pero creo que no lo quedaremos. Y bueno, ya saltaremos a otro. Repito, que es del parche del 6.0.6, no he visto nada. De todas maneras, estoy hablando con, bueno, con gente que sabe y tal, y bueno, si os doy cuenta, el parche va a tardar más, porque implicaría, implicaría un cambio de continente, ¿no? Porque hay que hacer el continente, y también, bueno, pensar que nosotros, por lo menos nuestro servidor, una vez que nosotros hacemos, o sea, nos crean el continente, bueno, siempre cuando nos colábamos en Sarlo sin tener las misiones y cosas así, ¿sabes? Que perfectamente podríamos, a lo mejor también nos metemos en Sarlo y nos podemos, o sea, nos podemos meter, una vez que habrá en el continente, en otro mapa dentro de ese continente. Así que, pues bueno, por ahora ni nada. Y bueno, también aprovecho, bueno, los que, los que sigáis mi canal día a día, y no por los vídeos del foro, veréis que estoy haciendo un rework al canal, ¿vale? Estoy haciéndole diversos cambios, y esto es porque, bueno, voy a seguir subiendo Runes of Magic, y prácticamente, sobre todo, Runes of Magic, pero quiero darle a más juegos, ¿no? O sea, he estado viendo juegos y tal, y bueno, la verdad es que he encontrado mucho material, y ya lo tengo preparado, y bueno.